¡Vamos! Eso lo buscamos todos Eso lo buscamos todos ¿Cuándo nos encontramos? Querías volver a empezar Te confundiste con la soledad Te confundiste con la soledad Cuando nos dimos cuenta Había pasado años ya Acabarás haciéndome daño Acabaré haciéndome daño ¡Oh! 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 Un momento es muy poco tiempo Un momento es muy poco tiempo Cuando nos despedimos Abrías una puerta más Encontrarás algo mejor Encontraré algo mejor El amor no es lo que piensas 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 Si No es lo que piensas El amor no es lo que piensas ¡Gracias!